... ... ... ... ... ¿aquí no tienen o tienen órgano monumental? No, este lleva todo órgano. Ah, pero es tradicional. Sí. Este es de Este templo es de 1543 1543 A 1554 Fue cuando fue construido Ajá Y ahorita que bajemos Vemos el relato de aquel Ah, perfecto, perfecto, sí Por favor, señorita Gracias Ya estoy viejo, ya me cago Ay, estos cuates que suben a dañar Sí Qué bárbaro ¿Por qué está como fortificada? Porque Los franciscanos En su tipo de arquitectura Es como de Inglaterra Ah, como tipo de castillos Ajá Y esas son como para Miras, para vigilantes Pues sí Es una fortaleza Ah, ok Pero siempre fue iglesia Sí Este Es de esta zona Ajá Acá se ve la primera capilla abierta Directamente aquí Ah Ahí están los tres muros Que están ahí Ah, allá En donde está Ya la vegetación Sí Ah, ok 25 años antes 25 años antes Es como de Es como de Cuarenta O mil novecientos diez No sé Más o menos 900 no 400 No, de mil cuatrocientos Perdón Ajá, sí Y dentro de aquí Esta es la zona Arqueológica Ah, ok Sí, ya la visité Sí Sí, sí Ya la visité Entonces Ah, de aquí se ve El La pirámide de Sí Muy bien Con sus Atlantes arriba Sí Ah, perfecto Se sube al centro Y hacia el oriente Se encuentra la primera capilla abierta Ah, muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuántas veces sube al día? Ahorita nada más Una vez Una vez Sí Pero ya tiene condición física usted, ¿no? No, pues no Como quiera se cansa Sí Se cansa, ¿no? Pues ya, sí ¿Continuamos? Sí Sí ¿Desde qué? ¿Aquí puedo pisar? Sí Y aquí hay el cerro que se ve allá como un cubichupote nada más Ajá, sí Sí, sí, sí Es el cerro del Jikuco ¿Del qué qué? Jikuco Jikuco ¿Qué significa? Eh Este No me acuerdo el nombre exactamente Ah, pero tiene algo representativo para tu lado Sí Ah, muy bien Entonces En esa parte se expone Que estamos dentro de una periferia de 18 kilómetros de circunferencia Alrededor de... O sea, es el centro Sí, de la zona arqueológica Sí, de la zona arqueológica Ah Estamos dentro del centro De la zona arqueológica O sea, que aquí puede haber vestigios Posiblemente Ah, muy bien, muy bien Son 18 kilómetros de circunferencia de que estamos aquí Perfecto Ajá Perfecto Así que puede...